El periodista, escritor, politólogo, ensayista e historiador argentino que ha escrito libros de toda una enorme cantidad de líderes, de peleadores, de revolucionarios de personas que se han comprometido con sus semejantes, puedo recordar el caso de Alfredo Palacio, John William Cook, Silvio Frondizi, Camilo Torres, Mario Santuccio, Nahuel Moreno, Che Guevara, Emiliano Zapata, Farabundo Martí, el loco Dorrego que tanto quería el comandante Chávez, la gesta de Manolo Elgrano, bueno, la verdad que has hecho un camino sobre la lucha en Latinoamérica. Buen día. Feliz Juan Domingo, Hernán. A este loco noso. Estás muteado, me parece. Abrí el micrófono. A ver. Ahí estás. Ahí va. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Feliz Juan Domingo. Gracias. Primero quiero contarle la audiencia que lo acaban de premiar con la Azucena Villaflor en un acto muy lindo y él reconoció que nunca lo habían premiado. Bueno, ya pasaste esa etapa, ya ahora has llegado a... Los merecimientos venían de antes, pero ya llegaste a tu primer premio. Sí, sí. Igual siempre tengo la sensación de que no he merecido, ¿no? Bueno, es una exageración. Pero ese es un problema mío, ¿no? Lo tendré que resolver con mi psicoanalista. No será para tanto. Bueno, eso habla de modestia, de pudor, pero te lo mereces largamente. Yo siempre digo que estoy más preparado para la pelea que para los elogios. Bueno, está bien, eso es razonable, pero es difícil evitar que los demás se den cuenta de todo lo que vos ponés. Bueno, has estado pensando algunas cosas que el otro día me gustaron mucho escuchar. Vos decías que te da la sensación de que más que odio el sector que está ahora, digamos, en actividad contra el peronismo y contra todos sus símbolos, su gente, lo que tiene es desprecio, ¿no? Sí. Sí, creo que el odio es un sentimiento que a veces se enaltece. Uno puede tener odio a algo que amó o algo que puede llegar a amar en un futuro. El odio tiene que ver con un sistema de paridad, de igualdad. Incluso uno odia a quien tiene el poder, uno odio a personas con las cuales lo une una relación de paridad, de igualdad, o también lo une una relación, ¿no? Una existencia del otro. Yo creo que en la Argentina, desde hace muchísimas décadas, lo que se ha instalado es una operación sistemática de desprecio hacia los sectores populares, desde mucho antes del Facundo de Sarmiento, de Simulación y Berbario. Digo antes porque ya Julián II Abuelo, en la década del 20, cuando está por asumir Dorrego, dice Déjalo que asumen. Dorrego pertenece a la barbarie y la gran discusión en nuestra tierra es civilizaciones barbarias, ¿no? Y sabemos que después a Dorrego lo fusilan a instancias incluso del propio Agüero, del Carril, vía fusil de la Valle, ¿no? Esa lógica de barbarie, que está pensada no sólo como los salvajes, sino está pensada como los extranjeros, está pensada como lo inferior, está pensada como lo no argentino, ¿no? En el Facundo de Sarmiento habla de la Argentina europea y del monstruo del americanismo, ¿no? Entonces la discusión es entre la racionalidad y lo monstruoso, y a los monstruos generalmente se los mata, ¿no? Y además es algo defectuoso, es algo que no alcanza el estatus de humano, ¿no? La bestialización de la cual hablaba Fanon en los condenados de la Tierra. Entonces yo creo que más que odio es desprecio, y creo que hay que comprenderlo para poder desarticular el desprecio, no de los sectores, que uno podría decir, los sectores dominantes, los sectores de la oligarquía, sino también de los sectores medios que, por miedo a ser despreciados, desprecian, ¿no? Que se constituyen en civilización en función del desprecio a la barbarie al extranjero, ¿no? A los que no son argentinos, ¿no? A los que no son argentinos bajados de los barcos, a los que no son argentinos blancos, ¿no? Y creo que ese desprecio, que de alguna manera se puede vislumbrar en las frases cabecitas negras o negros de mierda, ¿no? Antes se utilizaba las cabecitas negras, ahora se utilizaba el negro de mierda, pero que tiene que ver no solamente con lo racial, sino con los socios culturales, ¿no? Y sobre todo con un sistema político. Sarmiento no es ingenio cuando dice la barbarie, no es salvajismo, es sistema político, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas políticos que emergen de la barbarie son sistemas políticos que no se asemejan, según ellos, a la institucionalidad racional europea, ¿no? Entonces tiene otra forma de vivir la democracia, otra forma de entendimiento con lo popular, otra forma musical, cultural, amorosa, digamos. Hay toda una serie de pautas culturales que muy bien describió Jauretche en El Medio Pelo. Esta idea del desprecio es tributaria también de la idea del Medio Pelo de Jauretche. Creo que ese desprecio hay que pensarlo para poder desarticularlo, sobre todo en los sectores vinculados a la no dominancia, ¿no? Porque cuando uno le dice a un otro que odia, el otro no se reconoce en ese odio. Pero cuando desarticulas el desprecio, ahí ellos se reconocen en el desprecio. La palabra que más utilizan es el asco, ¿no? No, me dan asco los negros, me dan asco los bolivianos, me dan asco los paraguayos, ¿no? Y el otro día, hablando, vos Martín decías, hablabas de las cucarachas, ¿no? Y no en vano al kirchnerismo lo llaman cucas, ¿no? Con doble K. Las cucarachas, las cucas. Y la operación utilizada sobre un animal que te das, que desprecias, está tomada del nazismo, ¿no? El nazismo, ¿te acordás? La rata judía, ¿no? La imagen de que el judío era una rata, ¿no? Que había que exterminar. Por eso creo que hay que afinar bien el lápiz para... No por una cuestión teórica, sino justamente para poder desarticular ese desprecio, ¿no? A mí también se me ocurrió, ayer en una charla que vi en el programa de Leonardo Greco, que también es una discapacidad de ellos, ¿no? Sí, es una discapacidad emocional, ¿no? Yo diría, y creo que hay que pensarlo como una pobreza de espíritu, ¿no? Yo creo que el que desprecia al otro en realidad tiene una fuerza y seguridad sobre sí mismo. Está obligado a despreciar al otro para poder autoreafirmarse. Autoreafirmarse desde su individualidad y desde su colectivo, ¿no? La clase dominante argentina no ha descendido de la nobleza. Ha descendido de unos barcos que de 1500 adelante ha traído lo que ha podido de España. Y también ha traído lo que ha podido desde Italia. Yo soy descendiente de italianos por casi tres. Tres de mis cuatro apellidos son italianos y uno español, ¿no? Yo calculo que el español es marrano, sefaradí, pero esa es otra historia. Pero de esos tres apellidos italianos no vino ningún príncipe. Vinieron campesinos. Campesinos del sur, escapados de la invasión de los milaneses y de Garibaldi al sur, ¿no? Con lo cual, uno podría decir que esa inmigración de baja calidad, de la cual habla TN cuando se refiere a los latinoamericanos, también podríamos pensarlo para los europeos que vinieron. Esa falta de nobleza, esa falta de aristocracia, obliga a ahondar las diferencias sociales, socioculturales con los sectores nacidos del mestizaje, o de los pueblos originarios, o incluso del criollo sin plata, ¿no? Entonces hay que sobreactuar el desprecio, ¿no? Y lo mismo ocurre con las clases medias, ¿no? Tienen que sobreactuar el desprecio. Quienes más sobreactúan el desprecio, fíjate, son los que viven en la puerta de la villa, o enfrente de la villa. Y justamente porque tienen que diferenciarse a función de sobreactuar el desprecio. Pero lo que habla es una pobreza de espíritu, ¿no? No importa quién soy, sino importa que no soy el otro, ¿no? Y ese otro tiene que estar ahí solamente para afirmarme que yo no soy ese otro. En vez de asumir la riqueza del encuentro, la riqueza de la interculturalidad, la riqueza de la diversidad, ¿qué es lo que haría una persona que se siente fuerte en su identidad económica, cultural y social? Lo que necesitan es despreciar, ¿no? Despreciar para alejarse de aquello que temen, ¿no? Digamos, hay mucho temor. Por eso cuando vos hablas de discapacidad, yo creo que más que discapacidad, que es una palabra extraña para usar, hablaría de incapacidad, ¿no? Hay una gran incapacidad emocional, ¿no? En el reconocimiento del otro, ¿no? Y el tema de la otredad, el tema de la otredad es todo un tema en la Argentina, ¿no? Siempre nos hemos llevado a las patadas con la otredad. Como sos hincha de River, le pregunto a Horacio del Prado si quiere preguntarle algo. Leíste el pensamiento, me leíste el pensamiento. Por River y porque le quería hacer una pregunta a Hernán desde que empezó a explicar. Hernán, cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo hace un tiempo, ya, la patria es el otro, ¿cómo interpretás vos esa frase y quién es para vos el otro en esa frase? Bueno, esto es un tema. Desde el Wallet de Marechal, un libro que escribí en el 2015 y que quiero mucho, y que de alguna manera define un poco lo que es el peronismo marechaliano, sobre todo de los años 70. Pero en ese libro ya me animé a, yo diría, a manotearme un poco con esa frase, ¿no? Porque la patria es el otro tiene varias formas de interpretarlo, ¿no? La patria es el otro puede ser el otro que es como yo, un semejante como yo, pero que está en problemas, ¿no? Digo, qué sé yo, mi otro, mi otro semejante, qué sé yo, es Martín García, son ustedes, o ahora vos, o ahora yo, compañero de trabajo, que por ahí en algún momento te va mal y yo te puedo dar una ayuda, ¿no? O vos me podés ayudar a mí. Digo, todos somos otros, es un, la patria es un otro de nosotros, por hacer un juego de palabras. Nosotros somos los otros de alguien, los otros de nosotros mismos. El gran problema está en que si esa frase es el otro de la autoridad absoluta, ¿no? Ahí la cosa se complica un poco más, porque primero la frase pasa a ser mucho más subversiva, pasa a ser mucho más profunda, ¿no? Porque no lo sé, la patria es el otro del semejante, pero sí es incluso mucho más revulsiva, y ahora van a comprender lo que digo, ¿no? Si yo digo la patria es el otro, en mayúscula, el otro absoluto, el otro es aquel que no es como yo, aquel que no piensa como yo, ni siente como yo, incluso es mi adversario y mi enemigo, ¿no? Entonces, imagínense Macri diciendo la patria es Cristina, ¿no? O Cristina diciendo la patria es Macri. Imagínense a Checolá diciendo la patria es López. O imagínense a cualquier militante de los 70 diciendo la patria es Videla. Y esto sé que es doloroso lo que estoy diciendo, sé que es brutal lo que estoy diciendo, pero también sé que tiene una profundidad cristiana que es irrevocable, ¿no? Que es, ¿qué pasa si nosotros, que somos los otros eternos de la clase dominante, pasáramos a ser la patria para ellos? Yo creo que ese sería un salto absolutamente revolucionario para la Argentina que tenemos, porque nosotros somos los otros de la clase dominante, ¿no? Somos los otros de los poderosos. Son los que ellos siempre exterminan, ¿no? Desde el fusilamiento de Dorrego hasta los 30.000 desaparecidos, hasta el gatillo, hasta el gatillaje a la cabeza de Cristina, nosotros hemos sido siempre los otros. Bueno, ¿qué pasa si esa patria somos nosotros, no? Pero también, ¿qué pasa si esa patria de nosotros en mayúscula también son ellos, no? ¿Qué ocurriría si todos comprendiéramos que la patria es el adversario, no? Que la patria es el enemigo, no? Es imposible, por supuesto que es imposible de pensarlo y de imaginarlo, ¿no? Pero no dejaría de ser lindo poder creer que el otro absoluto pueda ser parte de nuestra patria y que pudiera haber un encuentro en lo que Perón llamaba la comunidad organizada, porque después de todo Perón a lo que llamaba era a ese encuentro, ¿no? Llamaba a ese equilibrio entre lo individual y lo social, entre lo material y lo espiritual, entre lo nacional y lo internacional, ¿no? Ese péndulo equilibrante de Perón en la comunidad organizada, de alguna manera solamente se podría realizar si comprendemos que la patria es el otro y ese otro ingresar a nuestra patria, ¿no? Y nosotros ingresaríamos, fundamentalmente nosotros pudiéramos ingresar a la patria de ellos, ¿no? Sí, Martín Hernán, digo, una imagen que se me cruza mientras lo escucho a Hernán es la de un tipo que yo admiro mucho, que es Luis Brandoni, porque yo a Brandoni lo veo en teatro y me parece un actor extraordinario. Lo escucho hablar de tango y sabe todo el tango y le gusta y dice lo mismo que digo yo. Habla de fútbol y dice todo vivió las mismas cosas que viví yo. Y habla de política y digo, ¿cómo puede estar esta grieta así congelada, no? Mi pregunta, Hernán, sería, ¿vos visualizás que se podría suturar la grieta por lo menos donde es más suturable? Yo creo que para suturar la grieta tienen que dejar de despreciar, ¿no? No, 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 no puede haber grieta donde hay desprecio, ¿no? Al revés, digamos. No puede no haber grieta donde hay desprecio, ¿no? ¿Qué? Y yo creo, como creo que, creo con Perón que el pescado se pudre por la cabeza, creo que quien más responsabilidad tiene, quien más responsabilidad tiene es quien más poder tiene, ¿no? Más poder económico, más poder cultural, más poder mediático, ¿no? La responsabilidad es de los sectores dominantes que nunca quisieron convertirse en sectores dirigentes, ¿no? Digamos, yo creo que si hay algo que el peronismo vino a hacer es tratar de construir una dirigencia política que suplante a esa clase dominante que fue la oligarquía, ¿no? Y la diferencia entre clase dirigente y clase dominante es, la propia palabra la utiliza, ¿no? La dominancia se impone y reprime la otredad, ¿no? La dirigencia lidera, ¿no? La dirigencia conduce, ¿no? La dirigencia persuade. Ya sé, ustedes van a decir que soy un utópico, pero bueno. No, no, bueno, si te llamamos porque nos interesa lo que pensás. Hernán, me gustaría acordar contigo de alguna manera que sigamos hablando en otros programas. Hay un par de cosas, un par de zonas tuyas, tu responsabilidad formando gente en la Nación, como director de la Escuela Dirigencial de la Nación, porque me interesa mucho tu enfoque, digamos, a quién se le tiene que educar para qué y cuál es la receptividad de las nuevas generaciones después de todo lo que nosotros traemos puesto, ¿no? Y, por otro lado, que no te lo voy a preguntar ahora, pero para que sepas que no te quiero seguir llamando. Y lo otro es que me gustaría mucho analizar los personajes que vos has trabajado, ¿no? Todos esos líderes latinoamericanos, varios nuestros y otros no tanto, que elegiste y que pusiste adentro de ellos, porque eso también es parte de tu amor, ¿no? Porque vos sos de los hijos de los inmigrantes que decidió amar y no odiar. Sí, cuando quiera lo repetimos, no hay problema. Estoy abierto siempre a cualquier charla y, como siempre digo, no sé si tengo razón, pero vale la pena pensarlo, digamos. Siempre cuando termino la charla digo, bueno, no sé si estoy de acuerdo con lo que dije, pero me parece que vale la pena pensarlo. Y creo que es un poco eso, ¿no? La forma de pensar la nación tiene que ver con no tener tantas certezas, ¿no? Pero sí ir pensando formas de analizar que nos sirvan para poner en palabras algo que no terminamos de entender y de sanar de esa manera, ¿no? Fuerte abrazo y muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo. Gracias. Un abrazo para todos. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias. 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 Gracias.